El capítulo comienza con Cairo esperando a Gabriel fuera de su casa. En esto un auto se acerca, con las características que Per le dijo. Cairo emocionado mira el auto, viendo como lentamente baja la ventanilla, pero no era él. Cairo vuelve a su habitación, está triste porque Gabriel no llegó. Hablando con Per, deducen que algo malo debió pasarle. Entonces Cairo revisa sus redes sociales. Ve que se dirigía hacia su casa, preocupado le manda mensajes. Pero en ese momento Gabriel le habló. Cairo, para no parecer muy interesado, dudó en escribirle, solo usando monosílabos. Gabriel llama a Cairo para disculparse y contarle todo lo que pasó. Resulta que en los controles no lo dejaron pasar, teniendo que volver. Pero Cairo no le prestaba atención, él solo lo miraba fijamente, apreciando su belleza. Entonces Gabriel comienza a toser, esto hace que Cairo se asuste. Porque los síntomas de su padre comenzaron así. Pero Gabriel le dice que todo está bien, todo le picaba la garganta. Una noche los tres hacen una videoconferencia, todo en forma de fiesta. Todos con cerveza menos Cairo, él con su chocolatada. Per propone un juego de búsqueda. Ella les pide que traigan algo que usan los adultos. Gabriel trae un encendedor, Cairo preservativo. Seguido les pide que traigan algo hermoso y Cairo le trae un rosario. Mientras ellos se burlan de él, Per le pide a Gabriel que muestre lo que trajo. Per no había traído nada, porque lo hermoso es él. Pero les pide sacarse una foto. Tapos ako naman, finger heart na lang. Para sumar a mga oto. Tiempo después, Cairo y Gabriel hace una video llamada como es de costumbre. Calon, Tiempo después, ciego. Tiempo después. Tiempo después. Ese. Tiempo, eso, eso. Tiempo, eso. Tiempo, eso, eso. Tiempo. Sonido. ¿Tiempo, esto? Tiempo, eso, ¿tiempo? Vemos la pantalla de una computadora que abre el video donde Gabriel besó a Cairo virtualmente. Seguido se abre una carpeta con todas las bestias que Gabriel le dijo bebé a Cairo. No sabemos de quién es esa computadora hasta que se abre un video de Cairo tratando de confesarle algo a Gabriel. La computadora era de Cairo. A la semana siguiente, Cairo hace una transmisión en vivo para jugar con sus seguidores. Al elegir a uno... Hmm, Terence? Okay, G! ¿Ano y su nombre para másalean na kita sa game? Sige, type ko. Wait. Okay. ¿Ano es eso? Capriels Only Love.